¿Cuántos alaban a Dios? ¡A su nombre! ¿Cuántos le alaban todavía? Yo no vine para estar sentado Bueno pues Yo vine a alabar a Dios Dígale que está a su lado, ¿a qué viene usted? Todos están parados Yo no vine para estar sentado Yo vine a alabar a Dios 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 Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Alá vale, alá vale, alá vale, alá vale Alá vale, alá vale, alá vale, alá vale Y todo lo que respire Alá vale, Jehová Y todo lo que respire Y todo lo que respire Yo le alabo en la mañana, le alabo por la tarde, le alabo a mediodía, le alabo por la noche Alábale tú mi hermano, alábale, alábale Y esto significa, y esto significa Estamos en victoria Alábale tú mi hermano, alábale tú mi hermana Alábale tú mi hermano, alábale tú mi hermano Y esto significa que estamos en vigor Y esto significa que estamos en vigor Levanta tus manos, comienza a recibir Levanta tus manos, comienza a recibir Está cayendo aceite, aceite de lo alto Está cayendo aceite, aceite de lo alto Siento el fuego, siento el fuego, siento el fuego que está tocando Siento el fuego, siento el fuego, siento el fuego que está llenando Que te llene que te llene el fuego, el fuego del Espíritu Santo Que te llene, que te llene el fuego, el fuego del Espíritu Santo Y siéntalo, y siéntalo, y siéntalo Espíritu Santo, sacame a danzar Espíritu Santo, sacame a danzar Espíritu Santo, me está llenando Yo quiero, yo quiero, yo quiero más poder Yo quiero, yo quiero, yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Alábalo, alábalo esta noche Dale la gloria a él esta noche Vamos, no miras al que está durado, sino que alábalo Cierra tus ojos a Dios en esta noche Cierra tus ojos y alábalo porque él está aquí Él está en esta noche para dar, para dar la salvación Para sanarte, alábalo, 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 alábalo ¡Si! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Él lo va, alábalo ¡Si! ¡Alábalo! Vamos, tiene una danza viva ahí para él ¡Si! 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 ¡ Vamos! Y se rompieron las caderas 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 Ya te llenó, ya te llenó, ya te llenó Te llenó, te llenó, te llenó el poder Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús Se rompen, se rompen, se rompen, se rompen Se va la rebeldía en el nombre de Jesús Se va toda tibieza en el nombre de Jesús Te llenó, 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 te llenó el poder Juego en el altar Encendí, encendí, encendí Encendí, encendí, encendí Encendí, encendí Yo veo la gloria de Dios esta noche Yo veo la gloria de Dios alabando a Dios Dios trae las palabras poderosas esta noche Dios le regala Dios le regala ¡Prepárate, prepárate! ¡Era con las callas a la hija! ¡Con la enfermedad se va ahora! ¡Con los nerviosos se va ahora! ¡Con los síntomas de cáncer! ¡Lo que sale ahora en el nombre de Jesús se va! ¡Con la palabra! ¡Con la palabra! ¡En el nombre de Jesús! ¡Levanta tus manos al cielo! ¡Levanta tus manos al cielo! ¡Levanta tus manos! ¡Levanta tus manos al cielo! ¡Es que Dios se muere! ¡Todo mundo levantando sus manos al cielo! Mi boca no cantará ¡Otra cosa que no sea! ¡Mi boca no cantará! ¡Otra cosa que no sea! ¡Alabanza sí! ¡Al Señor Jesús! ¡Alabanza sí! ¡Al Señor Jesús! Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios ¡Levanta las manos todos! ¡Levanta las manos todos! ¡Levanta las manos todos! Así se alaba Dios Palmeando las manos todos, palmeando las manos todos, palmeando las manos todos Así se alaba Dios, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita Así se alaba Dios, palmeando las manos todos, palmeando las manos todos Palmeando las manos todos, así se alaba Dios Con mucha alegría y costo, con mucha alegría y costo, así se alaba a Dios. Mi boca no cantará, otra cosa que no sea, mi boca no cantará, otra cosa que no sea, alabanza sí, al Señor Jesús, alabanza sí. Al Señor Jesús, con mucha alegría y costo, con mucha alegría y costo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y costo, con mucha alegría y costo, con mucha alegría y costo, así se alaba a Dios. Levante las manos todos, levante las manos todos, levante las manos todos, así se alaba a Dios. Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, así se alaba a Dios. Levante las manos todos, levante las manos todos. Era una escalera, la queja jovería, era una escalera. La queja jovería, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, pero era la gloria de Dios. La queja jovería, ángeles subían, ángeles bajaban, 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 ángeles baj Era una escalera la que Caco veía Era una escalera la que Caco veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que Caco veía Pero era la gloria de Dios, la que Caco veía Pero era la gloria de Dios, la que Caco veía Cabalé, pero con gozo Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Gózate mi hermano Porque somos Sendero De luz Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios Con gozo para el rey de reyes Para ti, Jehová En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos, oh Jehová Te alabamos, oh Jehová En el nombre de Jesús Te adoramos, oh Jehová Te adoramos, oh Jehová En el nombre de Jesús Te glorificamos, oh Jehová Te glorificamos, oh Jehová En el nombre de Jesús Te amamos, oh Jehová Te amamos, oh Jehová Él y Él no me dejes Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores, oba tú eres grande Te alabamos, Ojo Por todas tus gracias, Señor Te alabamos, Ojo, Jehová Te alabamos, Ojo, Jehová En el nombre de Jesús Te adoramos, Ojo, Jehová Te adoramos, Ojo, Jehová En el nombre de Jesús Te adoramos, Ojo, Jehová Te adoramos, Ojo, Jehová En el nombre de Jesús Te amamos, Ojo, Jehová Te amamos, Ojo, Jehová En el nombre de Jesús Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores, oba tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores, oba tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Un gozo para el Rey de Reyes Para ti, Jehová En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos, Jehová, te alabamos, Jehová, en el nombre de Jesús Te adoramos, Jehová, te adoramos, Jehová, en el nombre de Jesús Te glorificamos, Jehová, te glorificamos, Jehová, en el nombre de Jesús Te amamos, oh Jehová, te amamos, oh Jehová, en el nombre de Jesús Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Te amamos, oh Jehová Por toda tu gracia, Señor Te alabamos, oh Jehová, te alabamos, oh Jehová Te alabamos, oh Jehová, te alabamos, oh Jehová Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te amaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te amaba Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, te amaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está bautizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te amaba Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, te amaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo Y seguimos con el gozo Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí si hay una, aquí si ahora Siento el fuego del Espíritu Santo De mi acordeón Ayúdame Ayúdame Quiero seguir Pasos Aunque es atar Interrumpir Mi caminar Ayúdame Avanzaré Hasta llegar Donde tú estás Ayúdame 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 Ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame Ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Música Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar, ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos de sol, aunque es atar, interrumpe mi caminar, ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Donde tú estás Se regalme ti Se regalme ti Música Yo quisiera adorarte a ti, adorarte a ti, oh mi buen Jesús Te pido perdón, mi buen Jesús Humillado estoy, hoy delante Por qué sé, qué difícil es, qué difícil es, es vivir sin ti Pero qué difícil es vivir sin ti Sin ti, sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir cerca de ti Será de ti Pero qué difícil es vivir sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir cerca de ti Será de ti Será de ti Sin ti, sin ti Con ti Ponle aceite a mi lámpara, señor Ponle aceite a mi lámpara, señor Que yo pueda hacerte mejor a vos Ponle aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Ponle aceite a mi lámpara, señor Ponle aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Con el corazón, con el corazón Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor David, 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 David Tanzaba como los corderitos de la manada David, David, David Dables, David Tanzaba como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba Pero David, David, David Dables, David Lo criticaba, pero David, 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 David danzaba David, 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 David danzaba Como los cordeitos de la manada David, David, David danzaba Como los cordeitos de la manada La esposa de David lo criticaba Pero David, 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 David danzaba La esposa de David lo criticaba Pero David, 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 David danzaba Yo me alegré con los que merecían A la casa de Jehová, mi amor Yo me alegré con los que merecían A la casa de Jehová iremos Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová iremos Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que merecían A la casa de Jehová iremos A la casa de Jehová iremos Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas redimidas por la eternidad Yo tengo un barco que va por alta mar Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas redimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van Son almas redimidas por la eternidad No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos Alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo, no fue tan triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo, no fue tan triste un corazón que alaba a Dios Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de gran manera Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir de gran manera Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor Y cada día, yo te quiero adorar Y cada día, yo te quiero adorar Y cada día, yo te quiero amarte más Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor, y cada día quiero amarte más, y cada día yo te quiero adorar. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá, se moverá. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvo. A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvo. A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvo. A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvo. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvo. A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvo. A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvo. A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvo. A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvo. A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvo. A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvo. A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Si has venido a este culto, alávale, porque la habita en medio de la alabanza. Si has venido a este culto, alávale, porque la habita en medio de la alabanza. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que ahí está el Señor. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que aquí está el Señor. Si has venido a este culto, alávale, porque la habita en medio de la alabanza. Si has venido a este culto, alávale, porque la habita en medio de la alabanza. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que ahí se encuentra Dios. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que aquí está el Señor. ¿Cuánto dice? ¡Gloria a Dios! Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración. Porque esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración. Porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. ¡Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó! ¡Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó! ¿Por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive, por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Tú eres el alba, tú eres la humedad, es el principio y es el fin. Tú eres el alba, tú eres la humedad, es el principio y es el fin. Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea, el nombre más hermoso de toda la tierra. Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea, el nombre más hermoso de toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea, el nombre más hermoso de toda la tierra. Este avivamiento, quien lo apagará, quien lo apagará, quien lo apagará, si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni las pruebas de este mundo, nada lo podrá apagar, manda fuego, santificanos Señor, manda fuego, santificanos Señor. No vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, 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 para mí el morir es vivir. Para mí la vida es Cristo. ¡A su nombre! Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder. Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder, y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser. Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder, y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser. Yo quiero Padre querido, yo quiero Padre querido, yo quiero Padre querido, y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser. Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser. Como la barra de Arón, yo quiero reverdecer, como la barra de Arón, yo quiero reverdecer, yo quiero Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder. Así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte. Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte. Y a su nombre, y a su nombre Gloria, 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 vamos métete en el fuego, métete en el fuego, métete en el fuego. La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego Ahí toca Nazaret Esther no toca, llena de Nazaret, no llena A su nombre Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego Pentecostal Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios ¿Cuánto alaban el Espíritu Santo? Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego Pentecostal Derrama fuego celestial, derrama fuego Pentecostal Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá Se siente, se siente el poder allá Se siente, se siente el poder allá Oh, aleluya Y esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió 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 Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Se gozará Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay libertad. Hay libertad Orando sin cesar porque conmigo está yo yo quiero más yo 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 quiero más y me guarda y me guarda con poder a las y me guarda con y me guarda con y me guarda con y me guarda con a su nombre a su nombre a su nombre gloria y me guarda con y me guarda con y me guarda con Con las manos, y si me pagan las manos, yo le alabo con los pies, y si no tengo los pies, yo le alabo con el alma, y si no tengo el alma, es que ya me fui con él, es que ya me fui con él, es que ya me fui con él. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había, gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había, pero vino Cristo el creador de la vida, me dio de ese gozo, de que yo quería, Pero vino Cristo el creador de la vida, me dio de ese gozo, de que yo quería, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Orando sin cesar, venceremos, orando sin cesar, venceremos, para que puedas vencer, necesitas de orar, orando sin cesar, venceremos. Venceré, porque mi amigo fiel, venceré, vencerás, vencerás, venceré, venceremos en el nombre del Señor. Que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva el Rey. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. ¿Cuántos sienten ese poder, esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo? Alaba, alaba y exalta su nombre. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva el Rey. Que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva el Rey. 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 Que viva el Rey.